Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente nuevamente del Corvette C8 y bueno, como sabemos GM planea introducir versiones electrificadas en el Chevrolet Corvette C8 el recién llegado no está dejando de darle sorpresa al público y la última apunta a la llegada de variantes híbridas sin olvidarse una versión totalmente eléctrica y ahora hablaremos de aquello, bueno bueno, hace unos días se conoció de manera oficial a uno de los automóviles más esperados por todos especialmente por el público estadounidense, la octava generación del Chevrolet Corvette que bueno, se presentaba en sociedad con uno de los cambios más radicales en la historia del modelo y no es otro que su motor en disposición central trasera una sorpresa mayúscula pero que no será la única que nos va a dar de este modelo bueno, se dice esto porque algunas fuentes importantes de General Motors han confirmado a los británicos del medio autocar que la nueva plataforma del deportivo norteamericano ha sido diseñada teniendo en cuenta la electrificación y lo mismo ocurre con su profulsor tipo V8 LT2 de 6,2 litros el cual solamente tiene 495 caballos de fuerza sin recurrir a la sobrealimentación bueno, de esta forma el gigante de la automoción norteamericana planea introducir motores eléctricos a la gama del Corvette en un futuro a corto o medio plazo y bueno, los expertos de la compañía sugirieron que las versiones futuras del C8 recurran a la tecnología híbrida suave o incluso a sistemas de profulsión híbridos enchufables sin descartar algo que sería una gran sorpresa para todos los entusiastas de este auto y no es otra cosa que la llegada de una variante completamente eléctrica una de las opciones más cercanas que maneja GM para introducir la electrificación en el deportivo es la de añadir un motor eléctrico en el eje delantero para proporcionar tracción a las cuatro ruedas bueno bueno bueno, como sabemos vamos a estar atentos a las futuras novedades de un auto que prometa acaparar muchas portadas y conseguir grandes éxitos de venta lo que contribuirá a un precio inferior a los 60 mil dólares algo así como algo así como 40 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós, que me fuera, chao